señoras y señores vamos ahora con los amigos y amigas nacidos en el signo de Géminis vas a tener una conversación importante con tu familia vas a restablecer las relaciones con tu familia vas a reconectar con tu familia vas a resolver un asunto legal, un trámite de documento jurídico, un trámite jurídico, un trámite que tiene que ver con parte de la justicia vas a reclamar un derecho, vas a exigir un derecho o pueda que haya una demanda vas a saber la noticia de un ser querido tuyo de una persona muy especial de una persona familia que va a pasar por un trance bastante difícil por un trance bastante complicado por un trance quizás muy pero muy complicado entonces sabrás la noticia de una persona que se recupera recupera a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de salud y tú pedirás y orarás por un ser querido tuyo sentirás la presencia de algo extraño que no tiene nada que ver contigo pero te quiere alertar de algo vas a sentir tu cuerpo caliente vas a sentir que te quema el cuerpo vas a sentir como una perturbación de tipo espiritual vas a sentir que tienes que hacerte un tratamiento médico un importante tratamiento médico la llegada de un bebé usted se va a mudar tú te vas a mudar harás una mudanza harás una inversión te van a pagar un dinero vas a cobrar un dinero vas a recibir un dinero la suerte va a llegar a tu vida la riqueza, la prosperidad y la abundancia van a llegar a tu vida pero resulta que hay demasiadas complicaciones en tu entorno familiar en tu entorno de familia y hay cosas que no vas a evitar hay cosas que no vas a evitar la suerte llega a tu vida necesitarás ayuda espiritual necesitarás apoyo espiritual necesitarás conexión espiritual te vas a hacer un ceremonial te van a hacer un ceremonial te van a dar una ayuda espiritual una ayuda religiosa vas a recibir un dinero una persona llega a la puerta de tu casa para darte un dinero para entregarte un dinero tú cobras un dinero vas a tener un dinero hay el nacimiento de una criatura vas a hablar con personas que tienen mucho poder vas a hacer negocios vas a recibir un dinero importante para pagar deudas te sientas a contar dinero hay un embarazo en puerta el nacimiento de una criatura cuídate de una trampa una traición un dolor que te vaya a hacer alguien te vaya a afectar en algo sabrás la noticia de una persona que te defrauda juega contigo te miente te engaña vas a invertir un dinero en un negocio te vas de viaje te vas a ir a un viaje vas a hacer un viaje de negocios harás un viaje de negocios te veo feliz harás una visita inesperada a un miembro de tu familia compra y venta compra y venta vas a dedicarte al comercio te vas a dedicar a la comercialización al business te vas a dedicar al comercio harás un viaje para hacer una importante negociación tú vas a hacer una importante negociación es una importante negociación que te va a traer bienestar una importante negociación que te va a traer bienestar vas a tener un triunfo de la noche a la mañana te levantas de la noche a la mañana tú te levantas de la noche a la mañana prosperas en tu salud te harás un tratamiento médico exámenes médicos la sacerdotisa no esperes tanto vaya a su médico aquí no esperes que un asunto médico te tome por sorpresa no esperes que un asunto clínico te tome por sorpresa hágase su evaluación hágase su revisión en la parte económica una persona va a fallecer y va a lamentar en su vida el no haber estado contigo en el momento que más necesitaste esta persona se va a otro plano y va a lamentar el no haber compartido contigo lo humanamente posible aquí hay alguien que está cumplida cumplido y es una persona que cuando se vaya va a lamentar y te lo va a decir va a lamentar el no haberte demostrado todo el amor el cariño y el afecto que sentía por ti en la parte laboral te van a invitar para que seas miembro de un equipo de trabajo te van a hacer firmar un contrato te van a hacer dos propuestas de trabajo tú verás si las aceptas o no te van a hacer dos propuestas de trabajo tú verás si te quedas o no te quedas en el amor le pedirás a Dios que te ayude con tu relación tú sientes que en tu relación hay algo que está fallando tú sientes que estás cada día más solo más sola en tu relación le pedirás a Dios que te ayude para resolver tu vida sentimental solteros tú recibes un dinero tú cobras una herencia te van a pagar un dinero vas a hacer un viaje largo vas a hacer un viaje de disfrute un viaje de placer un viaje de compartir te van a entregar un dinero contante y sonante te van a dar un apoyo económico te van a dar un respaldo económico te van a dar una ayuda económica divorciados harás un viaje pedirás ayuda espiritual una persona que está pasando por un mal momento va a hablar contigo divorciado divorciada va a lamentar el haberte hecho daño el haberte abandonado el haberte dejado solo sola en el momento que tú más lo necesitaste una persona difunta se le manifiesta a su viudo a su viuda primer decanato cuídate de un problema de salud saldas una deuda te enteras de algo que te puede causar conmoción y tristeza segundo decanato te veo viajando te veo una celebración hablarás con Dios y le pedirás por la salud por el bienestar por la tranquilidad y por la paz de una persona muy querida tuya tercer decanato montarás tu negocio vas a contar dinero saldas una deuda moral saldas una deuda moral saldas una deuda moral vas a recibir un dinero vas a cobrar un dinero señoras y señores ya regresamos con los amigos y amigas del signo de cáncer gracias gracias gracias